No voy a estar cuando la sombra sale Voy a marchar cuando la noche cae Quiero ver más allá del mundo donde un alma sin cesar Entre sus alas va, coge un amor y se va a volar El tiempo va, acelerando marchas Venías atrás, hoy hacia tus espaldas va Le echas bien deriva de seres cazadores de almas Sobre su presa va, coge un amor al azar Los corazones solos empiezas a volar y ves al volar Los corazones solos en su alma soledad Sobre su boca un beso En su alma posará Van a volar Nos va a salvar Un rayo de ilusiones Llegó el final De la ansia que se faltaba Que deberá importar Que se desarme el mundo sin parar Si puedo yo posar Un beso en ti Al final Al final Y ves al volar Los corazones solos en su alma soledad Y ves al volar Sobre su boca un beso en su alma soledad Sobre su boca un beso en su alma soledad Sobre su boca un beso en su alma soledad Sobre su boca un beso y empiezas a volar y vas a volar